Ingrid Coronado llega a Televisa a conducir hoy, vaya la sorpresa que se llevó la audiencia de hoy al ver el inicio de su programa, pues si bien es cierto ya se sabía que Coronado estaba siendo invitada este lunes, pero su aparición fue una serie de pruebas para conducir el matutino, o al menos así lo dejó ver Magda Rodríguez, como todos los días el programa comenzó su entrada, pero esta vez sin Galilea Montijo, pero si con Ingrid bailando al ritmo de vive hoy. Muy buenos días, este lunes, miren nada más esta sorpresa, está con nosotros todo el programa, Ingrid Coronado. Con gran emoción sus compañeros abrazaron a Ingrid con el tradicional sándwich, otro invitado de la emisión fue Alexis Ayala, quien estuvo recientemente en la telenovela a Mara Muerte. El lugar que ocupó Ingrid Coronado indudablemente era el de una conductora más, pues su lugar en dicho escenario era el de Galilea Montijo. Ingrid manifestó estar muy contenta de estar en la emisión, la cual es la competencia directa de su anterior matutino, venga la alegría. Recordemos que Mauricio Mancera pertenecía al mismo programa que Ingrid, quien aseguró que todo puede suceder hoy en día. Por último Coronado enfatizó que en las siguientes tres horas todo podría suceder, ¿será que la presentadora se una a las filas de hoy? Cabe señalar que su expareja Fernando del Solar también probó suerte en el matutino. Así que no… Y van a decir… …que en estas tres horas todo puede suceder. Todo puede suceder. Parte del Cdientenón. Offscr eldolueвиг